¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos ver las contraseñas guardadas en Android. Así es, para todos aquellos que pues prácticamente cuenten con una cuenta de Google, pues los invito a ver este video ya que aquí les mostraré una función que básicamente se trata de un gestor de contraseñas en la cuenta de Google y que muchas veces no sabemos que tenemos almacenadas las contraseñas y pues en alguna situación en la cual no sepamos el acceso a alguna cuenta, no sé, de Netflix o HBO o cualquier otra plataforma, pues la verdad les puede servir ya que aquí se almacenan este tipo de contraseñas. Bien, entonces ahora sí sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, lo único que tendríamos que hacer es prácticamente buscar lo que es la aplicación de la Play Store, ¿ok? Vamos a seleccionarla y como se darán cuenta ahí, pues básicamente esta es la pantalla principal de la aplicación, la Play Store, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a seleccionar la foto en la parte superior derecha o en el caso también puede ser que tenga la inicial de su cuenta de Google, ¿ok? Lo seleccionamos y en automático aquí nos va a mostrar pues los distintos apartados de lo que es la cuenta de Google, pero nos vamos a enfocar en el botón de administrar tu cuenta de Google, ¿ok? Lo seleccionamos, ¿vale? Ya que llegamos hasta acá, ¿cómo se darán cuenta? Pues prácticamente aquí es todo con respecto a la cuenta, ya vemos la página principal, información personal y nos vamos a desplazar hasta el apartado de seguridad, ¿vale? Ya que llegamos aquí al apartado de seguridad, lo siguiente que haremos será deslizarnos hasta la parte de abajo hasta encontrar la función de administrador de contraseñas, ¿ok? Este es prácticamente el gestor de contraseñas que les estaba comentando Aquí pues como se darán cuenta vamos a encontrar una lista de todos los accesos a los cuales pues podemos o tenemos almacenados en la cuenta Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo Netflix, Max, la cuenta de Samsung, tengo Nike, tengo Italica, tengo un montón de plataformas en las cuales pues la verdad es que yo no sabía pero que descubrí que ahí tengo almacenada la contraseña y si ustedes pues tienen alguna complicación o problema al momento de acceder a alguna de estas plataformas es posible que ustedes hayan aceptado el que se guarde lo que es la contraseña en el gestor de contraseñas de Google, ¿vale? Pues bueno chicos, como se darán cuenta aquí pues les mostré prácticamente cómo ver las contraseñas y pues espero les haya sido de gran ayuda No olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo a su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video Bye bye